Sin mostrar su rostro ante las cámaras, la madre de un menor supuestamente abusado sexualmente por su expareja narra su versión de lo sucedido. Reitera culpabilidad a Aníbal Cortorreal. Él abusó de mi niño, van dos casos con este, fue el primero y ahora el segundo. Él, mi bebé me dijo a mí que él le daba algo para dormirlo y él decía que cogiera esa pastilla para dolor de cabeza y cuando mi niño se levantaba de la cama, se mareaba y volvía y se acotaba. Y él me dijo que cuando él se acotó con ti ropa, al amanecer se levantó sin ropa. Y otra vez le hizo lo mismo. Y él le dijo, ponte de espalda y que tú no vas a sentir nada, eso a ti no te va a doler. Todo eso me lo dijo mi niño. Exige justicia y que el agresor cumpla una condena por el hecho. Y yo lo que quiero es justicia, yo lo que quiero es cárcel. Van dos casos con el mío que lo ha hecho ya. El que ha hecho es la primera vez, ahora la segunda. Y lo que quiero es justicia y que me ayuden, me ayuden. Yo no quiero. ¿Él era esposo suyo? No, él siempre ha estado de que me tira. Y yo me fui a trabajar y un día me mandó a decir, te voy a dar por donde más te duela. Me mandó a decir con alguien. Y yo me quedé tranquila porque imagínate cómo yo iba a pensar que iba a ser eso. Él ahora puede decir lo que quiera porque él sabe que es lo que le espera. Y yo lo que quiero es justicia y que me ayuden la justicia, que no salga de la cárcel y que me le den castigo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.